con nuestro compañero Álvaro Cisneros, que como todos los días nos trae novedades. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eli, muy buenas tardes. Así es, la noticia que ya se veía venir porque es consecuencia de una decisión del Congreso es la formalización de la investigación preparatoria por parte de la Fiscalía de la Nación en contra del expresidente Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. ¿Y por qué decimos que es la consecuencia de una acción del Congreso? Y esto se debe a que se aprobó, como ustedes recuerdan, la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación aquí en el Congreso y con esto ya se dejaba el camino libre para que el Ministerio Público investigue al señor Pedro Castillo como cualquier ciudadano, es decir, se levantaba el beneficio de antejuicio que lo protegía al exmandatario y ahora sí el Ministerio Público tiene el camino libre para formalizar la investigación en esta etapa de investigación preparatoria y ya podría pedir algún tipo de medidas restrictivas en estos casos contra el señor Pedro Castillo hoy detenido por intentar dar un golpe al Estado, así mismo a los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado. Esta denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación, digamos que englobaba tres casos muy conocidos el caso Puente Tarata, el caso Petro Perú y el caso Ministerio de Vivienda. De esta manera en el Congreso han tomado con muy buen ánimo esta decisión ya del Ministerio Público por parte del congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular indicó de que si el señor Pedro Castillo obtiene algún tipo de medida cautelar, un habeas corpus que le permita salir de prisión por el caso del intento de golpe de Estado bueno, en este otro caso el Ministerio Público tiene ya las facultades para poder solicitar una prisión preventiva en contra de Pedro Castillo ya que estamos hablando de otro caso, de otra investigación y de esta forma se podría, digamos, podría darse esta figura de una eventual prisión preventiva así es de que vamos a estar atentos a las medidas que solicite el Ministerio Público en los próximos días. Claro que sí, Álvaro. También acabamos de leer un tuit de Walter Ayala que ahora es abogado de Pedro Castillo, fue ministro también durante su gestión indicando que van a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no descartan también la Corte para que Pedro Castillo sea resituido en el cargo y también sea liberado, salga de prisión pero un parlamentario, Pasión Dávila, también asegura que el presidente va a tomar este tipo de acciones ¿Has podido hablar con él? ¿Qué se sabe? Bueno, el congresista Pasión Dávila está suspendido de sus funciones por 120 días como todos conocemos y desde que ocurrió esto él está abocado y muy concentrado en defender al señor Pedro Castillo en todos los ámbitos posibles pero sobre todo en este trabajo muy bien estructurado para defender la imagen de Pedro Castillo a nivel internacional y con todo un equipo que se ha conformado, el señor Pasión Dávila también apunta a llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder, digamos, aspirar a esta posibilidad de liberar a Pedro Castillo e incluso de restituirlo en la presidencia de la República es algo bastante discutible porque se tendrían que agotar todas las vías judiciales en nuestro ámbito, en el ámbito nacional, para recién a partir de ahí acudir a una instancia internacional es el procedimiento regular y por ahora no se han agotado todas las vías a nivel interno en el Perú así que esto genera mucha, digamos, mucha controversia en el ámbito jurídico también y político pues también en el Congreso se considera de que no hay ninguna alternativa para que esto suceda pues Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado el 7 de diciembre del año pasado se vio todo este procedimiento a través de la televisión, en un mensaje a la Nación y por ese motivo en el Congreso, en el Parlamento, las bancadas de derecha y de centro están convencidos de que no tiene lugar esa petición lo cierto es lo que tú bien has mencionado, de que ya hay una intención y se ha formalizado un pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pueda intervenir en este caso ¿Tendrá algún resultado a favor de Pedro Castillo? Es algo que tendremos que esperar a las próximas semanas para ver qué es lo que sucede pero es claro de que sí, una narrativa por parte de los adeptos de Pedro Castillo a nivel internacional para tratar de, digamos, dar una versión de los hechos que no necesariamente se ajusta a la realidad porque como mencionamos el señor Pedro Castillo dio o intentó dar un golpe de Estado y todos lo vimos a nivel nacional Sí Álvaro, inclusive se dice que parte de los asesores internacionales de Pedro Castillo incluyendo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, él también apeló a una figura similar él fue alcalde de Bogotá, también lo retiraron por un tema ilegal y luego fue restituido en su cargo, pero la situación era bastante distinta por eso podemos inferir o presumir que está siendo también llevado o, no sé, inducido a que apele a este tipo de instancias internacionales claramente vamos a seguir muy de cerca lo que pueda ocurrir ¿Algún dato adicional del día de hoy en el Parlamento? ¿Cómo está la agenda? Bueno, estamos en semana de representación, no hay muchas actividades pero hace unos minutos llegó el ministro de Trabajo y el ministro de la Producción para una actividad en el Parlamento Nacional y se les consultó a ambos sobre la posición del Ejecutivo respecto al adelanto de elecciones y ellos indicaron que ya todo está en manos del Congreso de la República y que el Ejecutivo ya había sentado una posición tiempo atrás donde se planteó un proyecto ante el Parlamento y que ya finalmente será el Congreso quien decida qué es lo que se debe hacer Este discurso también nos da para muchas interpretaciones porque en el Congreso no hay una decisión firme para debatir este tema y en el Ejecutivo pareciera que simplemente dejaron el proyecto ya cumplieron y ya no hay ningún tipo de pronunciamiento al respecto Vamos a ver qué sucede cuando inicie la próxima legislatura y si es que se retoma el debate Bien Álvaro, muchas gracias por tu reporte desde el Congreso de la República